Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que EasyJet tuvo que indemnizar tras perderle una maleta durante casi cuatro meses, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o alguien cercano. En junio de 2022, Ana María se fue de viaje a Copenhague. Voló con EasyJet facturando su equipaje. Pero al llegar a la capital danesa comprobó que sus maletas no salían por la cinta del aeropuerto. Tras cerciorarse de que efectivamente su equipaje no había llegado al destino, la afectada registró la incidencia en la página web de EasyJet y rellenó el llamado parte de irregularidad de equipaje, PIR, algo que es indispensable si te ocurre algo parecido, porque si no, luego te pueden decir que sí te llevaste la maleta del aeropuerto y que les están intentando marcar un gol. El documento se solicita en el mostrador de la compañía aérea y tal y como hizo Ana María, toda la documentación referida a la pérdida del equipaje debe entregarse a la aerolínea en un plazo de 21 días como máximo tras el vuelo. Pero lo más importante es que en este caso la usuaria se encontraba en una ciudad que no era la suya sin nada, así que se vio obligada a comprar ropa para vestirse y enseres varios. Ana María hizo su viaje y regresó a España sin noticias de sus maletas. Tuvo que pasar un mes para que los tipos de EasyJet se dignaran a mandarle un correo electrónico a esta usuaria diciéndole que empezarían a rastrear para si en 45 días no aparecía la maleta, entonces ya la darían por perdida y podría reclamar. Pero mientras tanto se tenía que esperar ese mes y medio. La aerolínea estaba queriendo tomarle el pelo porque la normativa deja clarito, cristalino, que el equipaje se considera definitivamente perdido si se retrasa más de 21 días la localización y si ese plazo se cumple el usuario puede pedir la indemnización que corresponde. Pero en EasyJet querían pasarse de listos y tener más tiempo para ver si el equipaje aparecía por algún lado. Lo curioso es que finalmente lo dieron por irremediablemente perdido y sin embargo la maleta terminó apareciendo cuatro meses después. Pero no adelantemos acontecimientos. Tras ser informada de que la maleta ya estaba definitivamente perdida, Ana María decidió acudir a nosotros para que le ayudáramos a reclamar la indemnización a EasyJet. La normativa dice que el dinero máximo que se puede pedir en esta situación es el equivalente a 1.288 derechos especiales de giro. Derechos especiales de giro. Eso que parece una moneda sacada de cualquier distopía cyberpunk tiene un equivalente en euros que fluctúa con el tiempo. En el momento de nuestra reclamación el total equivalía a 1.538 euros. Esa fue la indemnización que le exigimos a EasyJet teniendo en cuenta los perjuicios que sufrió Ana María al perder su equipaje en el viaje. La aerolínea siguió retrasando el pago de la indemnización que correspondía a la afectada y durante ese tiempo el equipaje finalmente apareció. Como adelantaba antes, más de cuatro meses después del viaje a Copenhague aparece el equipaje pero su aparición no cambiaba nada. Se había producido muy por encima del límite máximo de 21 días que dice la normativa. Así que EasyJet seguía estando obligada a pagar a Ana María los 1.538 euros aunque recuperó su equipaje. Así que finalmente después de varias reclamaciones más por parte del equipo jurídico de Facua donde insistimos en que debía abonar dicho dinero a nuestra socia, EasyJet le entregó el dinero. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.